... los congresos, las finales de la Champions y la Challenge Cup de Rugby, los Oscars de la Gastronomía, los saltos, los MTV Premios de la Música, etc. Bien, pues entre todos estos magníficos actos que sin duda son muy importantes para toda nuestra comunidad, queremos también que esté, por qué no, la 67 temporada de Ópera de Lavao. Queremos conectar, como he dicho, con Bilbao, con Vizcaya, con Euskadi, con ese Bilbao, que también lo define el alcalde como uno de nuestros objetivos, y yo creo que lo estamos consiguiendo, con ese Bilbao ciudad de personas, con ese Bilbao que es una ciudad amigable, con ese Bilbao que es una ciudad universitaria del conocimiento, con ese Bilbao que tiene una identidad propia. Y yo creo que esto lo estamos consiguiendo, y lo estamos consiguiendo entre todos, y sobre todo fruto de la colaboración sincera entre todos. Pero desde el Bilbao, como somos bilbaínos, somos ambiciosos. Creemos que a todos estos acertados adjetivos que le hemos puesto a Bilbao le falta uno. Y le queremos añadir un adjetivo más. Bilbao, ciudad de la ópera. Bilbao, ciudad de una ópera reconocida, con proyección internacional, en esa marca común de Euskadi y Vasca Otri. Y en eso estamos realmente trabajando. Es un título de referencia, es un título popular, uno de los grandes títulos del repertorio operístico de todo el mundo. O sea, se representa continuamente en todos los grandes circuitos. Fidelio versión 1814, la única ópera de Beethoven. Y además la producción, que viene del Teatro Maestranza de Sevilla, está dirigida por uno de los grandes nombres españoles de teatro, Premio Nacional de Teatro, José Carlos Plaza. Y bueno, al final se ha podido materializar con este Fidelio. Y Lombardi, cuando se escucha detenidamente, dices, pues sí, es que estamos escuchando Verdi en esencia pura, ¿no? Estamos escuchando Rossini, estamos escuchando Donizetti y, sin embargo, estamos escuchando en el papel de Pagano lo que será luego Rigoletto. O sea, escrituras belcantistas puras y duras y, sin embargo, con Pagano estamos escuchando una escritura ya un poco más dramática, más pesante, ¿no? Puro, puro. O sea, todo lo que hace Rossini en Semiramide para todos sus cantantes, para la soprano, Ángela Meade, para la mezzo-soprano, Daniela Barcelona, para el bajo, Simón Orfila, para el tenor, José Luis Sola, es estenuarles área tras área, cabaleta tras cabaleta, dúo tras dúo. Es una fiesta total. Va a ser un delirio porque lo que va a cantar Jessica Pratt, que es una de las más carismáticas y una de las más virtuosas sopranos que existen hoy en día. Y Pescadores de Perlas tiene dos finales, los dos muy, muy bonitos, pero hay uno, que es el que a mí más me gusta, que es el segundo, que es el que le propuse a Francesco Iván Champa y le propuse también a Javier Camarena. Javier Camarena aquí lo que hace es dar sentido a ese sentimiento que tiene de amor por Leila y lo hace... Lo que se trata es que ellos vayan enraizando la música, que vayan viendo los diferentes conceptos de la ópera que la ópera chiqui les muestra, ¿no? ciertas cosas, o qué es un aria, o qué es una cabaleta, o qué es un tenor, o qué es una soprano. Empezaremos por una producción muy, muy bonita, que es el Bosque de Grín. La Perucita Blanca, una revisión de nuestra Chano Suritsu. Haremos el traje nuevo del emperador en febrero del 2019 y terminaremos con el científico de la ópera y eso será ya en mayo del 2019. A disfrutar muchísimo la temporada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!